Ya no hay nada más que hacer Si todo lo intenté Me fundí en otra piel ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ya estás tan lejos Ya estás tan lejos Que ya no te puedo ver Si todo lo intenté Ya no te puedo ver Ya no te quiero ver Siempre dije la verdad Ya no hay nada más que hablar Es mejor que lastimar Es peor que despertar Ya estás tan lejos Ya estás tan lejos Que ya no te puedo ver 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 Sí solo lo intenté Ya no te puedo ver Ya no te puedo ver Si todo lo intenté No te puedo ver Gracias por ver el video.